Vamos a comenzar un tour en esto, para beneficiar a unos niños de diferentes comunidades. Y acá tenemos a las personas que nos acompañarán al evento. ¿Nos pueden explicar un poquito más del evento? Es un revés infantil que va a estar en la cancha comandal. Y se le va a celebrar a las nueve comunidades que oculta Remedios. ¡Oh, excelente, excelente! Entonces, como ustedes pueden ver, se le va a dar este evento a las comunidades, a beneficio de la alcaldía de Acajusla. Espacio para muchas personas que nos van a acompañar. Estoy muy afortunado hoy por estar acá con ellos. Llegué esta mañana y me invitaron y, pues, afortunado de estar acá con ellos, acompañándolos. Y acá vamos en el trencito de alegría con estas personas. También van a llevar música, unas bocinas, y acá vamos a ir con ellos. Permiso. Como pueden ver, están platicando todavía de mucho de la logística para lograr llevarlo. Para llevar a estas comunidades a un poquito de alegría. Son las fiestas patronales de Acajusla del municipio. Entonces, esas nueve comunidades son parte del municipio. Y muy afortunado de estar con ellos ahora compartiendo. Acá con todos ellos. Todavía hablando acerca de la logística, diferentes cosas que hacer. Luego, acá nos acompañarán muchas otras personas. Y entonces, acompáñennos en esto. Para que ellos se quieran saber un poquito más, acá está lo que le llaman la alcaldía del municipio. ¿Esta sería la alcaldía del municipio? ¿Esta es todo el municipio? Todo el municipio. Todo el municipio, ¿verdad? ¿Esta es la alcaldía del municipio completo? ¿Esta va a tener? Es invierno, pero la humedad es muy alta. La humedad que te para mucho. Con la humedad que te siente al lado de la costa, por ejemplo, de la vida. La humedad que te siente también, por ejemplo, en el estado de Georgia y en otros estados de los Estados Unidos. Así es la humedad acá. Muy alta. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el regalo cuando estaba? ¿Cuál es el regalo cuando estaba en esta área? No, ellos no nos digan. Ya, no, no, no. Sí, pero los dejo tirados. Bueno, desde Virginia y para el que se sigue. Después pondré unos videos más para que ya estemos en otras comunidades. Mucho más pequeños, obviamente, pues echando un rato de alegría, ¿no? Para ellos ser parte del municipio y que se sientan alcaldía, al igual que los ayudantes de INUSON, que están apoyándolos. ¿Pero van a llegar ustedes allá con el refrigerio y el sorbete y demás? Muchas gracias. ¿Pero quién lo lleva?